Buenas tardes, soy Damián Javib y hoy vamos a estar compartiendo algunas ideas sobre destinos marquitineros dentro de la plataforma de Educatour del Ministerio de Turismo de la Nación. Este es un video introductorio sobre un tema que, bueno, al menos para mí y espero que para ustedes también, es sumamente apasionante y que se centra en las claves para generar remanda en un destino turístico. Más adelante y en el ámbito del foro tendremos la posibilidad de ampliar y debatir sobre destino. Bueno, lo primero, ¿qué es un destino marquitinero? Primero, se puede definir como aquel destino que entiende las necesidades y deseos del turista de modo de responder a las mismas de un modo más eficiente que su competencia. Es un destino que atrae al turista con un objetivo bien claro, el de generar bienestar en su comunidad. En este sentido y para abarcar este fenómeno tenemos que comprender algunas de las características de la industria turística que impactan directamente sobre este mismo fenómeno. Y en este sentido, podemos decir que la industria turística actual es hiperglobalizada e hipercompetitiva. El turista quiere recorrer todo el planeta en búsqueda de nuevas experiencias, convirtiéndose en lo que hoy podemos llamar un explorador global. Y esto, combinado con el descubrimiento por parte de los gobiernos del turismo como fuente de bienestar, generó una explosión de nuevos destinos turísticos. De hecho, hoy tenemos más de 150.000 destinos turísticos en todo el mundo. Un montón. Y todos ellos están batallando por el bolsillo del turista y convirtiendo a nuestro mundo turístico en uno que es cada vez más complejo en términos de captación de la demanda. Entonces, hoy la pregunta que todos nos hacemos tiene que ver con ¿cómo hago para que el turista me elija a mí y no a otro? Y de hecho, si ustedes pudieran responder esta pregunta, les diría que apaguen este video y ya lo tienen todo resuelto. Pero bueno, en verdad es un gran problema con una solución, o al menos la que yo intentaré plantear en esta charla reducida. Y la solución tiene que ver con repensar el negocio turístico desde el punto de vista del consumidor. Y en verdad, de eso se trata precisamente el marketing, que es ponernos en la cabeza del turista y darle lo que él necesita a partir de lo que nosotros como destino tenemos para hacer. A partir de aquí es que voy a estar presentando lo que llamo las seis claves, que son seis claves para atraer turistas en un entorno hipercompetitivo. Estas seis claves son bastante sencillas y en un principio parecieran ser muy obvias, pero si las repasamos con más detalle, nos damos cuenta que la mayoría de los destinos no las aplica y por lo tanto se minimiza la posibilidad de que el turista lo honre con su elección. Y bueno, comenzando con la primera, que dice así, es bastante sencilla, ¿no? Pero es fundamental. Es clave número uno, que es conocer a mi turista simplifica mi negocio. Esto es tan simple como saber que quien quiere manzanas pueda recibir manzanas y quien quiere naranja pueda comprar naranjas. Para ello, lo primero que necesitamos saber es lo que él quiere, sus motivaciones, sus deseos, sus necesidades. En términos generales, nosotros lo que conocemos es su exterior, lo que se materializa en los datos sociodemográficos que recogemos del turista, o sea, el sexo, la edad, la profesión, su estado civil, su lugar de residencia, son datos de tipo cuantitativo. Muy pocas veces nos centramos en su interior, en su cabeza, ¿no? En los aspectos cualitativos. De modo de poder conocer sus deseos, sus necesidades, sus motivaciones, sus hábitos de consumo, ¿no? Tenemos que poder ahondar en eso para poder construir perfiles de comportamiento de nuestros turistas. Para poder segmentar más correctamente, poder entender qué es lo que ellos están demandando, cómo, dónde y por qué, y por lo tanto, poder ofrecerles el mayor valor posible para que vuelvan satisfechos y nos recomiendan. Conocer a mi turista simplifica mi negocio, es tan simple como eso. Y bueno, dicho esto, pasamos a la segunda clave, que dice así, es la clave número dos, que tiene que ver con ofrecer experiencias memorables, no servicios. Quien dice que ofrece servicios en una industria de servicios, va a caminar fracaso de su emprendimiento, porque está claro que no nos podemos diferenciar de ningún modo. Termina siendo un commodity, por lo cual nos tenemos que diferenciar de algún modo para combatir la hipercompetencia que nombramos anteriormente. Y bueno, en un destino turístico, que es un conglomerado de emprendimientos turísticos, tenemos que comprender que el negocio en el que nosotros estamos tiene que ver con poder hacer realidad el sueño del turista, ese sueño de sus vacaciones, de sus escapadas, en lo que él está planificando durante 350 días para poder disfrutar 15, que tiene que ver con, no sé, con su descanso, su relax, la necesidad de un romance, de una aventura, o sea, aquello que él está buscando y que nosotros detectamos gracias a la sabia utilización de la clave número 1. O sea, si yo conozco bien a mi turista, voy a saber muy bien qué es lo que él va a querer y por lo tanto voy a saber muy bien cuál es la experiencia que yo le tengo que ofrecer. Lo que nosotros ofrecemos es un tangible, que tenemos que poder materializarlo en cuentos y experiencias, que en definitiva va a ser lo que el turista va a relatar a la vuelta de su viaje. Tenemos que poder construir una experiencia única, que es la experiencia de nuestro destino, que sea lo suficientemente atrayente antes de que inicie su viaje, su travesía, que se potencie una vez que vuelve de la misma, y que en definitiva va a ser lo que le va a estar contando a sus pares y lo que él va a terminar recomendando, este camino de boca en boca que es tan poderoso. No para que precisamente eso, o sea, el poder de su vivencia, aquello que lo enriqueció como ser humano, que lo hizo mejor después de volver de sus vacaciones, le genere nuevos turistas. Solo con los que nosotros tenemos y con los que nadie más puede replicar, vamos a poder construir una verdadera ventaja competitiva. No podemos salir a copiar a otro. Si lo copiamos, nos tenemos que asegurar de ser mucho mejores. Y esa ventaja competitiva va a ser lo que nos va a permitir ser seleccionados dentro del gran universo de opciones turísticas. Hablamos de esta hipercompetencia, están todos compitiendo por lo mismo. Y bueno, si alguna vez conoció el turista y haberle ofrecido una experiencia única, pasamos a la tercera clave, que es vital para el éxito o fracaso de cualquier destino. Porque en definitiva es el único componente del mix de marketing que nos va a generar ingresos. Y que tiene que ver con el precio. Pero ese precio siempre orientado desde la visión del turista. Para lo cual, pasamos a la clave número 3. Que dice así. Antes que determinar un precio, determino el valor que estoy ofreciendo. Para fijar los precios, nos podemos parar en cualquiera de las aristas de lo que se llama el triángulo del precio. Los factores que lo conforman. Que son el costo, la competencia o el valor. Si nos paramos en el costo, vamos a intentar reducir el mismo siempre, o sea, constantemente. Teniendo siempre el gran riesgo de una degradación del servicio ofrecido. Cada vez va a ser peor. Si yo solamente me concentro en los costos, bueno, seguramente voy a empezar a ofrecer menos gente para poder atender. Pasaré de ofrecer un jugo de naranja a un jugo artificial de color naranja. Siempre en aras de bajar el costo. Ahora, si fijamos los precios de acuerdo a lo que hace mi competencia, y también hablo de destinos, ¿no? O sea, no solamente la competencia de loterero, de quien vende actividad, sino de aquellos destinos que se posicionan o posicionan su precio a partir de lo que la competencia hace. Entonces, lo más probable es que estemos tomando decisiones equivocadas, porque probablemente no tengamos las mismas características, digamos, que ese mismo destino. De la estructura del costo, los segmentos a los que apunto, etc. Ahora, si yo pongo el foco en mi cliente y comprendo lo que él valora y lo que no, seguramente voy a estar ofreciendo un servicio que le agregue valor, y por lo tanto estará dispuesto a pagarme un precio más alto. En síntesis, o sea, saber lo que él valora, permite entender mejor cuánto es lo que yo puedo recibir de él, de un modo que también él lo satisfaga. Fundamental, o sea, poder entender esta variable del precio basada en las preferencias y las motivaciones de mi turista. Una vez que tenemos resueltas estas tres claves, nos tenemos que abocar a que esta experiencia, la cual nosotros definimos a partir de lo que entendimos del cliente con la clave número uno, la desarrollamos con la clave número dos, le fijamos un valor con la clave número tres, ahora la tenemos que poner en la góndola del turista, la tenemos que poner a ser accesible para él. Y es ahí donde empezamos a hablar de lo que tiene que ver con canales de comercialización, lo cual nos lleva a la cuarta clave. La clave número cuatro es utilizar todos los canales disponibles. La expansión de los canales online para la venta del destino hoy es innegable. Internet llegó para quedarse. Pero la manera de llegar al turista, de llegar al turista también tiene varios caminos. Y en la combinación de todos ellos es donde el destino turístico gana valor. Donde claramente Internet lo lidera y en todas sus formas, web, mail, websites, reservas online, etc. Pero los agentes de viaje siguen siendo aliados valiosos, como así también las oficinas de información, las casas de provincia, la propia Secretaría de Turismo, todos los actores locales del propio territorio, y hablo de los taxistas, los remisieros, los hoteleros, los guías, los gastronómicos, todos los que puedan recomendar y dirigir al turista hacia el consumo dentro del propio destino. Todos aquellos que puedan transmitir y vender la experiencia del destino son aliados nuestros. Bueno, ahora nos toca hablar sobre la clave marketinera más famosa. A veces cuando uno habla de marketing, uno tiende a confundirlo con promoción. Bueno, esta clave tiene que ver con la comunicación, y dice así, ¿no? La clave número 5 es comunicar la experiencia memorable y medir sus resultados. Porque muchísimos recursos se invierten en comunicación y si hay algo de lo cual nos acusan a los marketineros es de ser poco precisos, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos realmente la necesidad de poder medir la inversión que realizamos en comunicación y para hacer que este aspecto se torne fundamental. Ya hay muchos recursos que se invierten. Tenemos que saber muy bien dónde estamos invertiendo. Entonces, cuando salimos a comunicar, tenemos que comunicar la experiencia del destino. Bajo un mismo concepto y que se puede aplicar a las diferentes áreas de comunicación. Y estas áreas son el branding, la prensa y las relaciones públicas, la comunicación al trade, a la industria, todo lo que tiene que ver con herramientas digitales, con la gran influencia de las redes sociales, la planificación de los medios, las acciones promocionales, las alianzas estratégicas, la generación de eventos, ninguna de ellos es la reina. Hay que trabajar, o sea, si nosotros trabajamos en un área específica, no implica una estrategia de comunicación, implica hacer acciones de comunicación, una acción muy específica. Ahora, cuando empezamos a trabajarlas en forma integral y unidas bajo este mismo concepto y experiencia, esto sí le va a dar un sentido a los distintos formatos. Y es la experiencia la que manda. Y, por sobre todo, no nos tenemos que olvidar de las mediciones. Lo que no se mide, no sirve. Y finalmente, llegamos a la clave número 6, que es la unión de los esfuerzos mejoran los resultados. En una industria tan fragmentada como la industria turística, el no trabajar en conjunto, todos los elabones de la cadena de valor resulta imposible para el éxito de la experiencia del turista. El trabajo asociativo, privado-privado, público-público, público-privado, en sus diferentes niveles, es de vital importancia para el desarrollo exitoso del destino turístico. El asociativismo es, yo le diría que es la clave de los destinos exitosos. O sea, yo no conozco un destino turístico exitoso sin un trabajo conjunto del sector público-privado. Y para poder llevar a cabo las cinco claves anteriores, se requiere de la participación de todos los interesados en la industria turística del destino. Los grandes destinos se forjaron y se mantuvieron con el apoyo, las ideas, los recursos de absolutamente todos los interesados. Individualmente, es imposible poder construir una experiencia exitosa para el turista. La cadena se quiebra en el eslabón más débil. Yo, resumiendo, o sea, conocer a mi turista. La clave número uno. Ofrecerle una experiencia memorable. La clave número dos. Agregarle valor. La clave número tres. Es canalizarlo de acuerdo a sus preferencias utilizando todos los canales posibles. La clave número cuatro. Comunicarle la experiencia memorable y medir sus resultados. La clave número cinco. Y trabajar en conjunto, que es la clave número seis, son las claves de un destino marquetinero. O sea, de eso hablamos. Hablamos de un destino marquetinero cuando reúne todas esas condiciones para atraer turistas en un entorno hipercompetitivo. Si hacemos todo ello, seguramente el turista me elegirá a mí y no a otro. Y respondemos a esa pregunta tan importante y clave para cualquier gestor de destino turista. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias por su atención y, bueno, nos vemos en el foro para cualquier duda o consulta. ¡Gracias!